Esto va a estar perro, wey Esto si va a estar perro, wey Son cuatro, wey Son cuatro, wey Esto si va a estar perro Esto si va a estar perrísimo Llegate hachas, wey Voy haciendo hachas nivel 1, wey Esto si Ahora si, espero aplicar bien el reflex, wey Porque si no No, wey No, wey, no te preocupes Si, nada más déjame Déjame, déjame ver una, una, una pinche Puta madre, una pinche mochila, wey No mami Sí, wey Puta madre, wey Tengo un chingo de mochilas, wey Y no las encuentro, wey No modo, wey Va a ser una y nivel 1 Ya, wey Te dejo otra, te dejo otra trampita ahí arriba, wey Va, wey Va Llévatelas, wey No voy a llevar ni una pinche ganzúa, wey Ni una, wey Ni una Entonces vamos tras los niveles Pelea XD ¿Dónde andan? Verga, wey No mames, wey ¿Qué volvió, Michelle? Hi, Michelle Me rompieron cuatro niveles Me rompieron cuatro paredes de nivel 3 Verga, wey Ok, ya entré, wey Ah, Dios A ver Para empezar, wey Hay un pinche dragur, wey No mames Ah, ¿viste tú? Sí, 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 wey A ver Aquí, wey ¿Qué requiere, wey? Robusta Va, wey Deja, deja, deja darle, wey Deja darle, deja darle, wey Para mí que estos, wey, sí están, wey Olvidada No, no creo, wey, eh Imagino que más robusta Masa, wey No seas mamón, wey Masa, masa Que más aplauda Masa, que más aplauda, wey Vente, wey Vámonos, wey Voy por las pinches masas, wey A la verga A la verga, wey Tu reideo, chingada madre Tu, 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 tu Wey, tengo que tener ese pinche tonito, wey De John Cena, wey Ahí si alguien puede editarlo, wey Estaría verga No, hace un rato lo edito, wey Cada vez que rompa una pinche para Una pared con masa Una pared con bomba, wey Voy a poner el tonito de John Cena, wey Muerte Dice el Y estos vatos van a tener puros cofres a dos, wey Que hay cofres aquí afuera que son los dos Si, no, pero son bait, wey Esos son trampas, wey Si Que bueno que me desequipe esa madre, wey Quiero pelea Es que, wey, si son Si son los cuatro, wey Va a estar cabrón, wey Si son los cuatro Va a estar difícil, wey Y aparte estoy estrenando Wey, que pinche habilidad traigo Por cierto, wey De mente, wey Traigo de mente, no traigo O sea Si es tanque, wey Pero no es tan tanque, wey Ya métete, wey Ya métete, wey Ah, pues si estás adentro, wey Wey, será olvidada, wey No mames, me da cosa, wey Me da cosa, wey ¿Y aquí qué pide, wey? Más, masa, wey Puta madre, wey Puta madre América internacional, wey Se va a poner, wey Qué pide Más, masa, wey Más Bomba del norte Qué pego No mames, wey No mames Más, masa No mames Está todo de mente Chiquillo Verga, wey Este, este wey Está igual de pendejo Más que yo, wey A ver Vamos a abrir este cofre, wey Vamos a abrir este cofre, wey Quiero ver qué pepo Wey, ahora no es masa, wey Ahora es Bomba del norte Va, tú tranquilo, wey Tú tranquilo Sí tengo, wey Vamos a ver si es Bait, wey No mames No mames What the fuck What the fuck, wey What the fuck, wey Vámonos, wey Vámonos What the fuck, wey No mames No mames No mames No mames Pongan la música de John Cena Wey No mames No mames No mames No mames Wey Wey Qué feo, wey No mames Wey No mames No mames No mames No, wey No, no Si me va a gastar ya la bomba del norte, wey No mames Y solamente un cofre que solo abrimos Solo uno, wey Solo un cofre, wey Dios, wey Es que se auto utilizó el bitcoin en 2007 Sí, Simón, wey No mames Valdrá la pena perder una mochila, wey Morada, wey Sí, wey Porque si salen, wey Por si llegan No creo Pero Ya, ya me la equipé, wey Chingen su madre, 20 Vámonos, wey Vámonos Dios, wey Se pasaron de ultra verga, wey Voy a llevar dos bombas del norte, wey Voy a llevar A ver, vamos a ver Vamos a ver qué se necesita para fabricar las masas, wey Porque Wey, dejo las hachas aquí, wey Porque no creo que tengan hachas Al uno Va Va, déjalas ahí Wey, mineral doricalco no tienes, wey No Puta madre, wey No mames No mames Que ole, Janier ¿Cómo andas, wey? Saludos, wey Suerte Gracias Ana Cristina Gracias Dios, wey No mames Está potente, wey Está potente, wey Está potente, wey Ya entré, wey Hay que aprovechar esto, wey Porque este raideo es único Sí, wey Este raideo No, wey No, 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 no Wey Un cofre, wey Un cofre, wey A ver Me dijiste que ya todo es metal, wey Sí Ah, pero ojo Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Ven, wey, ven, wey Ven, 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 wey Ven, ven, ven No, sí, sí, wey Ya todo es metal, wey Tienes Tienes toda la razón, wey Sí, tienes toda la razón Voy a poner una aquí, wey Un papá Verga, wey Verga Lo que ha de haber aquí, wey Verga Lo que ha de haber aquí, wey No mames Verga Lo que ha de haber aquí, wey Wey No mames No mames Chingue su madre, wey A la verga Wey No mames Wey No mames A ver ¿Sabes qué, wey? ¿Sabes qué, wey? Para no desperdiciar el viaje, wey Para no desperdiciar el viaje, wey B-E-E-E-R-G-A, wey O sea Neta, wey B-E-E-R-G-A, wey ¿Qué, mamá? ¿Qué, mamá? Quiere No mames No mames No mames A ver, vente, wey Puta madre, wey No mames, wey Cinco llaves de fragua Cuatro de archivos Llévate todas las de Odín, wey Llévate todas las de Odín Dios, wey No mames What the fuck, wey No mames, wey Wey Para que no la vaya a cagar, wey Voy a abrirlos de nivel 3, wey Para no cagarla, wey Dios, wey Bueno Sí está bien, wey Llévate nada más las enteras, wey Llévate nada más las enteras, wey No A-Mames Wey Full, wey Full, wey No mames, wey Para el Daza, wey Ok, wey Ok, ok, ok A ver, ya Ya de nivel 2 Ok, wey De nivel 3 ya Las tengo Tengo más en la base, wey Así que No hay Pedro Ok Llévate las full, wey Llévate las full, wey Dios, wey Pobres, wey No mames Llévatelo, wey Para donarlo, wey Llévatelo para donarlo, wey Nada más lo que esté full, wey Nada más lo que esté full, wey Nada más lo que esté full, wey Llévatelo para Tengo que hacer otro viaje, wey Tengo que hacer otro viaje Sí Ok, wey Ok, cadenas Aquí me Y es una base, wey Es una, wey Güey, no mames Esto está lleno Esto está lleno de 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 Dios, wey No mames, cabrón Échale, wey Que quedan nueve minutos Nueve Sí, ahorita voy por las gansoes Nivel cuatro, wey Ah, wey Te voy abriendo, wey Te voy abriendo ya Así, wey Voy abriendo lo que tengo Y ya, wey La verga, wey Porque Cuerda Es que este, wey No mames Este, wey Está cabronsísimo, wey No mames Vas a Vas agarrando, wey Vas agarrando lo que Lo que Lo que en verdad necesites, wey Las armas, wey La neta Las armas rotas Si quieres Llévatelas, wey Wey, no mames Puras armas Para que dones, wey Un Un cofre de puras armas Este Verdes, wey Este Las Las verdes, wey Llévatelas para donarlas En chinga, wey Para que tengas espacio en la base Y las armas azules Si quieres Llévatelas Para cambiar las Dos por uno, wey Si haces tradeos en Facebook Igual O cuatro por una O sea, cuatro por una morada, wey No sé, wey Dios, wey Fueron Que, wey Tres, cuatro, cinco Masas Cinco, seis masas Y dos bombas del norte, wey Pero Wey, no mames Sacamos Como Que, wey Doscientas Placas de Acero, wey No mames Loquísimo, wey Un chingo de colgantes Y los colgantes, wey No mames Y fueron colgantes de oro Colgantes de plata Y de madera, wey Y las llaves de fragua Las llaves de archivos Ok, me llevo ¿Cuántos masivos son, wey? Son, wey Uno, dos, tres, cuatro, cinco No, verga, wey A ver, cinco masivos Espérate, wey Espero que no pida runas de Loki, wey Porque si pide runas Uy, ¿cuántos masivos dijiste, wey? Cinco Y, wey Justito, wey Justito Me llevo las cinco Le vamos a abrir cinco masivos a este, wey Dios No mames, wey No mames No mames Wey, tienes que elegir, wey Wey, tengo para hacer ganzuas nivel tres Qué pendejo, wey Qué pendejo Bueno Wey, rápido Agarra Agarra esa madre Abro los masivos Me llevo lo que pueda Regrésate, wey Wey, no mames Esto va a estar cabrón, wey Corre No mames No mames No mames No mames Dios Y eran Y es solo una base, wey No mames Tienen que tener objetos morados, wey Si no, wey Si no, me voy a Me voy a Me voy a amputar Me voy a cagar, wey No mames Vale Empezamos con el primer masivo Es que son reales, wey Por lo general En los reales no hay nada bueno, wey Por lo general, wey Agarra su puta madre, wey No mames No mames, wey No mames No mames, wey No mames No mames Tres dagas de fuego Dos arcos de fuego Dos arcos del norte Iras Wey En chinga Vente para acá, wey No mames 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 Las dagas de Las 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 pinches madres De este pendejo ¿Cómo se llaman, wey? Las 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 garras No mames No mames Pinches a la verga, wey No Como seis Ciras Como seis Ciras, wey Este No mames Fuck, fuck And fuck, wey Wey Pero en chinga Vente, pendeja No mames Llegando Puta madre, wey Uno full de Uno Un Un set Full de Un Un más Un real, wey Lleno de puras De De metal, wey Morado No, no Uuuu Wey No mames No mames Un pinche masivo De puro De puros trajes De impulsor, wey No mames No Mames Wey No Mames Wey No Mames Wey No No Mames No Mames Wey The best looting Si The best fucking looting Wey No mames No mames Pijos, wey No No, wey No, 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 no No, 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 vámonos, wey, en chinga, wey N'm No, wey No, 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 no Mames Mames No Ver No Güey, ya sé, güey Ya sé, de pura casualidad ¿Tienes runas de Loki, güey? No, güey, no tengo No, júralo, güey, no mames, neta No digas mamadas, güey No tengo, güey, te lo juro por lo que más quieras Puta madre Pero las vendí, güey, las vendí Qué pendejo, güey, no mames Y yo qué pendejo, güey, por no haber dejado una, güey No mames, güey Dios, güey, cuando ve a este vato Su pinche base, güey, en chinga No mames, ya vi el tiempo, güey, ya vi el tiempo No mames Si llegas, si llegas, güey, si llegas Use Hunter or to run faster Ok, Hunter, ok, Michelle Ando dejando todos los locos Sí, no, sí, güey, sí, 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 güey Sí, donde caiga, güey Explorador Creo que Hunter es explorador Sí, ¿no? ¿Con ese corres más rápido? Ajá Sí, güey, con ese corres más rápido Órale Dios, güey, no, no mames No mames, güey, no mames, güey Güey, me fui a Odín, güey Qué pendejo, güey, no mames No mames, me fui a Odín, güey Qué pendejo, güey, no mames, no mames Ah, güey, podemos ir a dejar cosas a Odín, güey Para que sea más rápido Eh, no mames, güey, ya ves, güey O sea, cuando la cago, güey Pero a veces también la cago para atrás, güey O sea Dios, güey Eh, no la cago para atrás Cazador no, cazador no Verga, güey, entonces ¿cuál era, güey? Cazador Era cazador, güey, cazador Puta madre, güey, rápido, güey Un minuto, güey, un minuto Picha que ponga media hora Dios, güey, apúrale, cabrón Deja todo en Nodín, güey Deja todo en Nodín, güey, deja todo en Nodín No mames, no mames, no mames, no mames, no mames No mames, güey, no nos va a dar tiempo Me lleva, me ru Puta pinches, verga la mierda, güey Sí, sí, güey, se agarra un chingo de cosas Sí, güey, no, pero necesitamos más, güey No, no, güey, ya no me da tiempo, güey Ya no me da tiempo de regresar, güey A ver, güey Es cazador, güey, es cazador Dice, es cazador, cazador, cazador Ahí está, güey No, ya no me da tiempo, güey Ya no me da tiempo, güey No mames, aquí hay más todavía, güey Sí Puta madre Ya no me dio tiempo, güey No, ya, güey, ya Ah, qué pinche coraje, güey A ver Una bomba del norte Ya, güey, uy, me llevé todo, ya Ya, güey, ya Todos los impulsores, güey, los agarramos todos, ya Y si no es que el tiempo corriera tan lento Sí, güey, no mames, no, güey, no mames No mames, no mames No mames, no mames No mames, no hable ahorita Al cine no quiere extraerlos, güey Cuántos arcos de fuego, güey Fueron cuatro putos arcos de fuego Y las dagas, güey Uno de impulsor No, no mames, güey, no mames Ahora sí, güey Todos los pinchos raideos pendejos que Güey, ahora sí no me pueden decir, güey Que la cagué al utilizar las Las ¿Cómo se llaman? Estas madres, güey Sí No mames Tío Tienes que hacer un ASMR de esta mamada ¿Para qué tenías un pico? No sé, güey Agarré todo, güey No había visto que había un pico ahí, güey No había visto que había un pico ahí, güey Sí, güey Había un pinche pico ahí, güey No había visto que lo que te hayas llevado, güey Te llevaste iras, güey Sí, güey Me llevé seis iras, güey No mames, güey No sé si había, güey No sé si había, güey Ahorita voy Ahorita vengo a donar, güey No Piches, vergas, mames Güey, tienes masivos vacíos No, güey No No, güey Pero ahorita Ahorita, ahorita, ahorita Ahorita somos Tú tranquilo, güey Tú tranquilo Ahorita les pongo, güey De puta madre Dice, bro Si son duplicadas Valió No, güey Si son Si son cosas duplicadas No, güey No valió madre La cagaste Eh, no, no, no No regalamos un poquito Acuérdate, acuérdate del karma Acuérdate del karma de Murray No habrás otro Sí, güey, sí, güey Exacto, güey O sea, fácil que, güey O sea, haciendo Haciendo así, güey, nada más, güey Que cada pinche cosa valga 80 Sé que las cosas de impulsor valen 100, güey Pero vamos a poner que casi Todas las cosas valgan 80 puntos, güey Fácil, güey Fácil que nos llevamos, güey, como unos 12 mil puntos, güey ¿No? Más o menos Fácil, güey Más aparte, güey Las, este... ¿Cómo se llama, güey? Más aparte las Como las 200 placas De acero que me llevé, güey Muchas gracias, Janier Por esos dos pesos Brasileños, sí, güey Me llevé como 200 placas de acero, güey El atón El atón, a huevo, era básico Un poco, güey, a huevo Y solo abrimos Una de cuatro bases, güey Una de cuatro, güey Ahora, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Este... Daniel Vas a... Porfa, güey Y tú, Daza Necesito, güey Este... Necesito runas, güey Necesito runas y necesito oricalco, güey Ya saqué lo... Ya saqué lo... Que lo farmemos, güey Y si no, en grupos No, 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 pero... No, no, pero... No, o sea, sí, 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 güey Sí, sí, no, sí, güey A lo que voy es, güey Que necesito Necesito que este... ¿Cómo se llama, güey? Necesito que... Ah, mierda, güey Vamos a hacer si el Daniel Me ayuda, güey Es que yo lo primero Para activar la zona con vos El Daniel se mete al juego Y me ayuda a picar el oricalco Sí, no, no, no También lo que les iba a decir es, güey De que... De que tiren paro, güey En grupos, güey De... De tradeo, güey ¿Sí me explicó? Ah, sí, güey Tengo un grupo de discos De ahí que hay tradeos Hay tradeo Runas de Loki y oricalco Runas de Loki y oricalco, güey Y ya me avisas, güey ¿Qué es lo que piden? Y ya, güey Porque ahora sí Ya no tengo, güey Ya no tengo para hacer este... A ver, güey En este masivo, güey Este masivo está abierto Ah, pues es que también Un grabado de Harval Que ocupa la gafas Nivel 3 Para abrir coches Güey, pero ya Hoy ya no me pueden decir nada, güey Y hoy sí... Hoy sí todo fue... Perfecto, güey Puta madre, güey Es que ya no tengo espacio, cabrón Güey, pero no me hubiera dado tiempo, güey ¿Estás de acuerdo, güey? Ya sé, güey Dios, güey No mames, güey No mames, no mames A ver, espera, güey Chicos, acabó el radio Amor, le voy a dar un ataque al corazón No, güey No, para nada, güey Para nada Ahorita, ahorita te digo Dónde yo da Ahorita te digo Dónde yo da Pero... ¿Cuántos sets de impulsor sacamos, güey? ¿Cuántos? No sé, güey Pero era un cofre Era un real lleno, güey Era un masivo completo, güey Eran cinco o seis de impulsor, güey ¿Eh? El Ferdinx se enojó, güey Porque no nos metimos a este pendejo Porque es más rata que el charco No mames No mames, güey No te no lo ibas a meter al grupo, güey El principal ¿Quién dijo que no? Ya está en la familia La puta No mames, güey Sí, se enojó el Pedro Porque metí a Daniel Al grupo principal Ajá Dentro de la familia Yoda Yoda ¿Yoda qué? Vete hasta abajo, güey ¿Hasta abajo? Sí Muy, güey Ya salió Miguel del grupo Que salió a la misma ¿Se salió? Sí, ya salió del grupo Ah, ok Vete hasta abajo, Yoda Pero no digas nada, ¿eh? No, me llaman rey, güey Creo que por ahí no vas a salir, Yoda ¿Qué? Por ahí no vas a salir, güey Morrie, yo tengo lunas Puedo conseguir teorical Codiselgaza Gael Capullando Abrir cofres de Odín No están abiertos Kael, escribole ¿Cómo andan? Más que perfecto, Morrie Buenísimo Sí estuvo buenísimo Hasta abajo ¿Ya viste? Hasta abajo ¿Dónde, güey? Aquí en la base Pequeñita Ajá Ahí, güey Ahí, ahí, ahí Ay, güey No mames Pues ya Ya mañana Que se meta el Daza, güey Será para Para repartir el loot, güey Para que estos güeyes Empiecen a subir sus habilidades Y vamos a ver Vamos a ver, güey ¿Cuántas? Mis habilidades, güey Que soy curandero Ah, sí es cierto Ah, sí es cierto Sí es cierto Sí es cierto Les voy a decir, güey ¿Cuántas, cuántas placas? ¿Cuántas placas le chingué, güey? 20, 40, 60, 80, 100, 120 135 placas de acero 20 de hojalata Y placas de hierro 60 placas de hierro No, no, 40 de hojalata 18 colgantes de oro 4 de fragua 5 de No, 5 de No es fragua Es este Forja 5 de forja 4 de 4 de archivos Las hojalatas son salas para Para subir los cofres nivel 3 a masivo, güey Sí Y fueron Ciento No mames Fueron 185 Colgantes de madera Y 82 Colgantes de plata, güey Chinguense ese Trompo a la uño, güey Te hiciste rico Morrifull morado Todo cheto Mejor rey de la vida Sí, güey No mames, güey Si ves, güey Mi primer raya aquí en la familia Mandeja de oro Sí, güey No mames, güey No mames Le fue bien, güey Le fue bien, güey Le fue bien, güey Ahora hay que verlas Ha sido el mejor rayedeo de todo tu canal hasta ahora Sí, güey No mames, güey Sí Ya, ya, ya Hacía falta uno donde yo me vengara De alguien, güey Digo, no No hubo pvp, güey Pero ya hacía falta, güey De que me vengara de alguien, güey Porque Porque quieran que no, güey Sí me quedé con Pues con la espinita, ¿no? De lo que De lo que me hizo el pinche Charly Man Hijo de su Charly Man es ca-moder, güey ¿Qué habilidad te dije que traía bruto, verdad? Ah, no, demente Demente, demente Sí es cierto Bueno, neta, Gael y Jair, güey Se van a empezar así Los voy a Pausar durante 300 segundos, ¿eh? Morris A ver qué otra base más te encuentras así No, güey Ahorita sí no, güey Ya no, güey Ok Ok, Dark Cuídate, Michelle Daza What's what's Que esta Esta Michelle Te pregunta, Daza Que de ese link ¿De qué es, güey? De un video Ah, por eso Pero de qué Me salió el recomendado, güey No sé ni siquiera Qué es lo que vi, güey Si yo lo vi Eso está bien Ay, no mames Returbio, güey Don't see it, Michelle Don't see it Ok, nos vemos Dark Cuídate, güey Gracias, Sergio Pues ahí está, güey No mames Ah Ya Ay, no mames Ya va a salir la tercera temporada De La Casa de Papel Digo, la última Pero me salió en chino, güey ¿Qué pedo? Sube el asesino A ver qué tal está con esa clase Sí, güey Nada más Nada más Primero quiero ver, güey Este ¿Cómo se llama? Porque los sets Los voy a necesitar, güey Así que voy a ver qué dono Voy a ver qué dono Y ya Y ya de ahí le Ya de ahí le doy, güey De hecho, creo que me puedo ir A ver el distrito Al ratito Al ratito Nos echamos ¿Puedo hacer lo que dijo Michelle, güey? Sí, Lidaza Que eres un pendejo, güey Ah, ya no seas culero, güey Tradúce, güey Pues, güey O sea, es que Es tonto, güey O sea, pero pues En nuestro idioma es pendejo, güey Silly es tonto, güey Silly es tonto, güey Conejo partiendo zanahorias No mames, güey No mames, güey No mames, Dios, güey Donde te raideó el Charlie Sí, si hay video Si hay video, Isra Si hay video, Isra Si hay video No sé dónde fue, güey Porque obviamente no le No, creo que sí le puse, güey Nos raidea Charlie Man Y el Flower Power Y el otro, güey No me acuerdo Es John Morris Espero tu mensaje Entonces Sí, güey Sí, güey Sí, te mando Te mando mensaje, güey Te mando mensaje explosivo Vamos a ver ahora qué pide, güey Dios, güey No mames, güey Hasta me dolió la cabeza, güey Ahorita me voy a, me voy a, me voy a, me voy a, me voy a chocar Yo me voy a unir, güey, cuando gritaste, ¿no? Güey, ¿por qué te luches más? Si me chesas a hablar español, escribes inglés Ah, mames Porque quiere, güey Porque quiere y puede, güey Exacto No, no Entonces ahorita voy a empezar a hablar de mi idioma star, güey Como dicen en México, tontito Daza, exacto Sí, el Daza ya, el Daza ya está escribiendo como en, en albano, güey No sé, güey Voy a buscar el video, dice Israel, güey Vale Vale, va, entonces al ratito, al ratito, este Al ratito, coxito, güey, ¿va? Va, güey Vale, güey Pues ahí está, güey, como pudieron ver, güey No mames Realmente, realmente ahora sí, güey Cuando resubo el video, güey Lo voy a editar, lo voy a resubir, güey Ahora sí, realmente Neta, güey Neta nos mamamos, güey Nos mamamos, güey El mejor raideo, güey De, de, de este canal, güey El mejor raideo de este canal, güey Este, seguramente ha habido mejores raideos, güey Pero por lo menos este, güey Mega loot Y ahora sí, no hay clickbait Ni nada por el estilo, güey Gracias por haber estado por acá, güey Nos vemos un ratito Cuídense mucho Descanse Bueno, no descansen, güey Perdón, es que creí que estaba en la noche, güey Gracias por haber estado por acá, güey Nos vemos Bye Bye